Cómo hacer muros de ladrillos de piedra de patata caducada Bueno, para hacer estas opciones lo único que tú vas a necesitar son 6 ladrillos de piedra de patata caducada Una vez obtenidos estas opciones lo siguiente que tú vas a hacer es que este es el bloque Yo te voy a dejar links en la descripción de este video para enseñarte cómo conseguir dichas opciones También esto ya es posible gracias a la nueva actualización de Minecraft 24W14Potato Que en el bioma de patata ya puedes conseguir todo esto Bien, lo siguiente que se va a hacer es que vas a venir a tu masa de crafteo y los muros se hacen de la siguiente manera Los muros se hacen de esta forma, vas a necesitar 6 bloques de patata caducada para obtener 6 bloques o estructuras Las patatas de patata caducada de muro y la patata caducada de muro es esta de aquí Esa es la verdad, pues si se miraría bien, ¿sabes dónde? En el mapa de la jungla Si tú tienes una casa en la jungla, esta opción se miraría súper súper bien en tu casa Eso sería todo este video, cualquier duda que tenga, se me la saber en comentarios